El gimnasio campestre de Guildford ofrece a niños, niñas y jóvenes un ambiente académico, emocional y social que asegura la formación integral con un modelo pedagógico holístico que reconoce y potencializa su desarrollo cognitivo, físico, socio-afectivo y emocional, que respeta ritmos de aprendizaje con estrategias de formación donde nuestros estudiantes se educan en valores, con sensibilidad frente a las diferencias individuales y el desarrollo de la autonomía. Yo he aprendido en el colegio a ser amigos, a respetar a mis compañeros, a respetar la diferencia y a ser una niña feliz. He aprendido que todos no somos iguales y nos respetamos unos a otros, somos una familia. Entonces cuando uno tiene una dificultad o algún problema con alguien más, nosotros nos unimos y lo resolvemos de la manera más pacífica. Nuestro modelo pedagógico busca desarrollar y potenciar en el estudiante la integridad mediante una instrucción individualizada. El diseño de un proyecto de vida donde cada uno aprenda a autorregularse emocionalmente con un programa que permite reflexionar y comprender que este espacio, su casa, le permite crecer y aportarle a la sociedad desde sus conocimientos. Todo niño tiene una contribución para hacer a la sociedad en la medida en que tiene capacidades y potencialidades singulares, por lo que distintas necesidades exigen respuestas diversas. Diseñamos nuestra planta física campestre con una arquitectura amigable con el medio ambiente, pensando en las necesidades de nuestros estudiantes, funcional para las diferentes actividades que hacen parte de nuestro currículo. Zona de primaria Zona de bachillerato con aulas especializadas Campos deportivos Básquetbol Voleibol Fútbol Agedrez Equinoterapia Equinoterapia Volte Volte Aulas de aprendizaje especializadas La tecnología Facilita el aprendizaje Artes plásticas Teatro Música Y danza Restaurante Con un menú saludable Nuestro Nuestro Learning Center es el centro de apoyo interdisciplinario conformado por profesionales de alta calidad humana e idoneidad, psicólogas, terapeuta ocupacional, fonaudióloga, educadora especial, cuya función primordial es apoyar y mejorar la calidad de los procesos pedagógicos de nuestra institución. Su objetivo es lograr una mayor calidad del desenvolvimiento de la vida escolar de los estudiantes, fortaleciendo las habilidades sociales, los valores y las habilidades intelectuales de niños y jóvenes. Lo que más me gusta del colegio es que se enfocan en enseñar lo que es el respeto hacia la diferencia, el trato que nos dan los profesores a nosotros los estudiantes y la moraleja y enseñanza que nos dejan tras cada clase. Música Recorrimos muchos colegios hasta que llegamos al gimnasio campestre de Guilford. Ahí cambió todo. Juan Camilo no es un niño más en el colegio, es un niño tenido en cuenta porque en el trayecto de 10 años que llevamos en el colegio ha estado todo el tiempo con un acompañamiento personalizado. Nosotros estamos muy agradecidos con el gimnasio campestre de Guilford por todas las enseñanzas que le ha brindado a nuestro hijo. Juan Camilo ha progresado en lo que necesitaba y para él hoy en día es su segundo hogar. He aprendido mucho sobre la importancia de la amistad y de los amigos. Aunque la materia sea difícil, el misterio es muy cariñoso con nosotros y hace que la materia sea divertida. El gimnasio campestre de Guilford consolida su propuesta al pensar en cada uno de sus estudiantes como seres humanos con grandes posibilidades, que al ser diferentes tienen un gran potencial para el desarrollo de sus propias habilidades. Nos comprometemos a construir ambientes favorables para el aprendizaje. Educamos desde una perspectiva afectiva y emocional. Cada espacio está diseñado para que la experiencia de compartir sea inolvidable. Creemos que la experiencia escolar debe estar marcada por recuerdos llenos de amor y felicidad por el aprendizaje. Creemos que nuestro deber es trabajar sobre las fortalezas de nuestros estudiantes y no sobre sus debilidades. Todos los estudiantes deben tener igualdad de oportunidades en todos los espacios escolares. Formamos mejores seres humanos si son sensibles por y frente a la diferencia. Creemos que nuestro deber es trabajar sobre ello. Con nuestro empleo de la tierra es una de las que los estudiantes y no tienen un pequeño obstártaro. Y eso dice que nuestro esfuerzo lo creeré la historia de un partido seman pageada. ¡Soloro!